Música Música Por eso es que los rindos los llevan de la mano Para construir la nueva correlación de fuerzas Saludos camaradas, compañeras liberados Saludos a los ciudadanos y revolucionarios Saludos solidarios y revolucionarios Saludos solidarios y revolucionarios En este momento el pueblo venezolano Siente nuevamente en estos 17 años Con mayor fuerza ese acecho del enemigo Hacia nosotros, hacia el pueblo en general Dos enemigos fundamentales Un enemigo histórico, una burguesía histórica opresora Y un enemigo nuevo Que tiene que ver con aquella oligarquía Que se levantaron a nombre del Estado revolucionario Que hay que decirlo Somos chavistas, somos revolucionarios Pero hay que decirlo Que están en un proceso de entrega Que están en un proceso de conciliación de clases En donde el movimiento popular Debe salir a la calle Debe salir a todos los sectores del movimiento Para darle orientación política A este proceso de cambio ¿Qué planteamos nosotros de la Fundación Alexi Vive? Planteamos cosas fundamentales Dos cosas elementales Que tienen que ver La comuna productiva La comuna desde el campo La comuna obrera La comuna desde el barrio Que sean productivas No aquellas comunas de papel No aquellas comunas entreguistas Sino comunas verdaderamente revolucionarias Con lo que decía Carlos Mar Una comuna que sea ejecutiva y legislativa a la vez Una comuna que sea La raíz La génesis del poder popular Del poder revolucionario Y del socialismo Y otro elemento fundamental Que tiene que ver con la defensa Dos elementos La producción y la defensa La agudización De la crisis alimentaria en Venezuela Tiene que ver evidentemente Con un plan continental De la derecha Y en ese sentido Nos parece fundamental Denunciar Aquí ante ustedes Y en esta plaza histórica de Venezuela Y ante los medios de comunicación Que las maniobras Que viene desarrollando El principal bachaquera de Venezuela Lorenzo Mendoza Puntal de la oligarquía venezolana No es casual Y está perfectamente encadenado Con esa alianza continental De la derecha Es más Creemos Que el plan insurreccional Que la burguesía quiere Adelantar en Venezuela Para aplastar Este hermoso sueño Bolivariano Revolucionario del pueblo Comienza en Venezuela Con la paralización De alimentos por ar Es por eso Que no solo denunciamos Esta situación Sino que reivindicamos Nuestra solidaridad Con los trabajadores Revolucionarios de la polar Que vienen allí Combatiendo Al bachaquero mayor Lo segundo Tiene que ver Con que en definitiva En nuestro país Se hace hoy más que nunca Necesario Consolidar Rescatar Levantar Las banderas fundamentales Del chavismo Los trabajadores De la cantera Hoy hemos marchado Porque estamos convencidos Que Chávez nos enseñó Y nos demostró Que sí es posible Hacer política Con ética Con honestidad Que sí es posible Hacer política Dándole participación plena Protagónica Y permanente Al pueblo Vivimos un momento De crisis Que además Se expresa En el marco De una ofensiva Del imperialismo A nivel de América Latina Las fuerzas De la revolución Que son Las fuerzas Del pueblo Se encuentran Atrapadas Entre una ofensiva Imperialista Y un reculeo Del reformismo Que no se puede entender Que este pueblo Quiere caminar Para construir Una sociedad Diferente Y no un capitalismo De Estado Nos encontramos En un momento En donde El pueblo Trabajador A lo largo Y ancho Del continente Americano Está observando Con preocupación Como aquellos Que estuvieron Al frente De la lucha Y se hicieron Del poder En nombre Del pueblo Trabajador Hoy están Negociando O a través De mesas Y conciliaciones Con el imperio Buscando acuerdos Para mantener Hoy Los que estamos Acá reunidos Y los que no Vinieron Pero que son Muchos en el país Porque somos La mayoría Somos millones Venimos a plantear La necesidad De construir Un referente Político Ideológico Social Cultural E intelectual Que camine Hacia la construcción Los trabajadores Tenemos Como históricamente En toda crisis Capitalista Que descargar Sobre nuestros hombros El peso De una crisis Que nosotros No No hemos Producido Que la crisis La paguen La paguen Otros Que la crisis La paguen Aquellos Que lo ocasionaron Estos compañeros Que no tuvieron Que tuvieron Todo el poder Que le alegó El presidente Chávez Pero que lamentablemente Se han olvidado Del pueblo Han caminado Con otras consignas Diferentes A pesar de que manejan El concepto Del socialismo Creemos Que hoy Es un momento Para que miren Al pueblo Y empiecen A rectificar Y la rectificación No es un discurso La unidad No es un discurso Es una práctica Social No puede ser Que se mire Con indolencia Como nuestros Los barrios Aquí en Caracas Vienen siendo tomados Por fuerza Al paramilitarismo Y al bandidaje Para empanernos Zonas de control Excluyente En donde la gente Le aplica El toque de queda A las 6, 7 de la noche Y no hay estado Que lo defienda No puede ser Que a nuestros jóvenes Y a nuestros compañeros A nuestros dirigentes sociales Los asesinen En las calles Y solamente Hayan notas De solidaridad Y no una investigación Y hemos venido Para hacer un acto Donde ustedes Han escuchado Las exposiciones nuestras Pero la parte Más importante Además de la presencia De ustedes Porque sin ustedes No hay acto Sin ustedes No hay fuerza Sin ustedes No hay unidad Sin ustedes No hay capacidad De lucha Sin ustedes No hay movilización Sin ustedes No hay posibilidad De compromiso Trascendente Que revierta Las circunstancias Actuales Y puedan seguir Construyendo Patria soberana Pero hemos venido A un acto Que tiene un momento Esencial Que es La lectura De un llamamiento Unitario Que se realizará La tarde de hoy Porque hemos querido Camaradas Compatriotas Amigas y amigos Combatientes Que en un contexto Tan complejo Como el que vive La humanidad Y el que vive La patria Bolivariana Y latinoamericana Iniciemos un proyecto De unidad Un proyecto De lucha combativa Que surja No por una decisión De las direcciones Nacionales De nuestro movimiento Sino por una construcción Desde la base Del movimiento popular A eso hemos venido hoy No hemos venido Como otra vez A decirle Hemos acordado Construir un movimiento Que se llama tal Que esa dirección La integran fulanos Y que tiene tal Plataforma Y tiene tal programa No hemos venido A decirle Está construido Y vengan A incorporarse en él No Hemos considerado Que hoy En los tiempos Actuales Con un pueblo Venezolano Con un mayor Nivel político Con una mayor Conciencia política Del compromiso Histórico Es necesario Es necesario Reagrupar La fuerza Del movimiento Popular Del movimiento Revolucionario De la corriente Esencialmente Y fundamentalmente Socialista Que reivindican El papel De los trabajadores Y del pueblo En la conducción Del proceso Pero que ese Reagrupamiento Debe ser producto De un proceso Que surja Desde las profundidades Del pueblo De sus propias luchas De sus propias Experiencias De sus propias Construcciones Que nos permitan Construir Una fuerza Capaz De derrotar El fascismo Y de impedir El entreguismo Y abrirle Una opción Revolucionaria Al pueblo De Venezuela En eso es que andamos hoy En eso es que andamos Decimos hoy Pero toda la vida Mejor dicho Toda la vida Andamos en eso Y hoy Se hace presente Un esfuerzo De hace muchas semanas De varios meses Que se viene Construyendo En silencio Que viene Acumulando En silencio Que viene Evaluando En silencio La realidad Que tiene Conciencia De la amenaza Imperialista Y de la amenaza Fascista Contra este proceso Pero que también Tiene conciencia De las amenazas Que surgen Desde los sectores Y corrientes Entreguistas Del propio proceso Que negocian Y pactan Los derechos Del pueblo Y frente al Imperialismo Y el fascismo Y frente al Entreguismo Es necesario Levantar La bandera De unidad Y lucha Del pueblo Revolucionario Del movimiento Popular De sus corrientes Más avanzadas De sus corrientes Consecuentemente Socialistas Y ese es el llamamiento Que le traemos El día de hoy Un llamamiento De amplitud Un llamamiento Que pueda enfrentar La agresión Sostenida Y multifacética Del imperialismo Porque no es mentira Hay una agresión Sostenida Multifacética Del imperialismo Norteamericano Contra todos Los pueblos Que han osado Levantarse Que han osado Enfrentarlo Que han osado Defender su soberanía El imperialismo El imperialismo Se ha propuesto Barrer Con las conquistas De nuestros pueblos El imperialismo Y las oligarquías Nacionales Apátridas A su servicio Se han planteado Una contraofensiva Mundial Contra los pueblos Una recomposición De la dominación Una recolonización De nuestros países Y de nuestros pueblos Y eso es parte De la ofensiva Agresiva Contra Venezuela Eso no podemos Perterlo de vista Pero también decimos Desde nuestro lado Hay también Una práctica Inconsecuente Hay también Una práctica De corrupción Hay también Una práctica De no correspondencia Del discurso Con la realidad Que ayuda Y contribuye A que el plan Del imperialismo Avance Y entonces Es necesario Golpear al imperialismo Y enfrentar Al entreguismo Golpear al fascismo Y entregar Y enfrentar A las corrientes Que negocian Y faltan Y para enfrentarlo Hay que acumular fuerza No basta con el discurso No basta con la línea correcta Es necesario Reagrupar la fuerza Real y leal La fuerza Corregir Lo que haya que corregir Plantear Lo que tengamos Que plantear Críticamente Y relanzar La fuerza Del pueblo Como un batallón Unido A conquistar El poder Para la clase obrera Y el movimiento Popular revolucionario Esas son las tareas Que tenemos por delante A eso hemos venido Hoy aquí Este encuentro Un encuentro Que nos puede costar La vida A cualquiera De nosotras Y nosotros Pero la vida No vale nada Como dice La canción Del cantor cubano Si no es para aparecer Defendiendo los derechos Del pueblo Defendiendo los derechos Del colectivo La vida tiene sentido En la misma medida Que somos capaces De entregarla Para transformar La realidad Y legarle un futuro Promisorio A nuestros hijos A las nuevas generaciones Y queremos entonces Decirle Que este esfuerzo Que nos hemos propuesto El día de hoy Tiene un carácter Genuino incluso Porque generalmente Esta iniciativa Se anuncia Y hay una rueda De prensa Se anuncia Y hay una rueda De prensa Y se lee El llamamiento Las organizaciones Que nos comprometimos En este esfuerzo Entonces a partir de hoy El 7 de mayo Tendremos Todas estas nuevas Organizaciones Siendo parte De este esfuerzo Unitario Que surge De la base Del movimiento popular Pero quería decirles Y les repito Que un conjunto De organizaciones Como el comando Bolivariano De trabajadores De Cante B De telecomunicaciones Me apunta aquí El camarada Yul Como nombre más preciso Las y los camaradas De Alexis Vive Las y los camaradas De voces Antisperialistas Las y los camaradas Del movimiento continental Bolivariano Las y los camaradas Del partido comunista Venimos realizando Desde hace varios meses A eso es que me estoy Refiriendo camarada Desde hace varios meses Un proceso De discusión De construcción De trabajo Para ver Como frente a los restos Actuales Como frente a la amenaza Imperialista Y oligárquica Como frente a la amenaza Del entreguismo Es posible levantar banderas Que permitan acumular fuerza En la dirección necesaria La dirección de la liberación nacional La dirección del socialismo Verdadero Y llegamos a la conclusión Que la manera De iniciar ese camino No era siendo Una rueda de prensa Era promoviendo Y convocando Una asamblea popular Como la de hoy Que legitime Un esfuerzo El inicio Mejor dicho El inicio De un esfuerzo Que pueda dar Como resultado La construcción De ese instrumento De unidad social De unidad política De unidad popular De unidad revolucionaria Hoy aquí estamos Colocando La piedra angular De este movimiento De este esfuerzo El esfuerzo Que debe encontrarse Con otros Que también están en desarrollo La piedra